Saludo cordial amigos, bienvenidos a este nuevo video con información importantísima de todo lo que está aconteciendo en las últimas horas aquí en Noticias de Última Hora y también en Noticias Internacional del Mundo. Las fuerzas aéreas rusas atacaron hoy con bombas deslizantes FAV, el sitio exacto donde se ubicaba un centro de comando de comunicaciones de la Brigada 115 de Defensa Territorial en Senkobo, en la zona de Kharkov. Allí, al parecer, fueron eliminados más de 50 unidades militares ucranianas en este centro clave de comunicaciones de la inteligencia de Kiev, donde también, según lo que está relatando el Ministerio de Defensa de Ucrania, han sufrido ataques a la infraestructura varios aeródromos en Ucrania. Según la cartera militar, además del Centro Especial de Radiocomunicaciones, también fueron alcanzadas instalaciones críticas de la infraestructura de aeródromos y concentraciones de personal y equipo militar de Kiev. Los bombardeos tuvieron lugar en 142 zonas de Ucrania, según el reporte que ha entregado en las últimas horas la cartera de la Defensa de la Federación. El ataque fue perpetrado con esfuerzos conjuntos, según este informe, de la Aviación Operativa y Táctica, vehículos aéreos no tripulados, fuerzas de misiles y artillería de las fuerzas rusas. Además, el Ministerio destacó que, desde el inicio de la Operación Militar Especial Rusa en Ucrania, las tropas rusas han destruido 646 aviones, 283 helicópteros, 31.765 vehículos aéreos no tripulados, 579 sistemas de misiles antiaéreos, 18.167 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.455 lanzacovetes múltiples, 14.813 unidades de artillería de campo y morteros y 26.203 unidades de vehículos militares especiales. De otro lado, la da mucha atención porque en las últimas horas se está dando a conocer información por parte de blogueros militares, especialmente Yuri Podoliaca, en donde el diario avia.pro hace un recordero de lo que ha publicado en las últimas horas este observador militar. Este diario dice que las Fuerzas Armadas Rusas fortalecen sus posiciones en la dirección de Kurks. En el contexto de lo que es la hostilidad en curso en la región de Kurks, las tropas rusas están avanzando con operaciones ofensivas a pesar de la resistencia de las fuerzas ucranianas. Según el observador militar Yuri Podoliaca, en los últimos días las Fuerzas Armadas Rusas lograron limpiar completamente de las fuerzas ucranianas en los asentamientos de Nikolaevo, Dargino y Darino, lo que permitió a las tropas rusas cruzar el río Snagotsk y ocupar una importante cabeza de puente para una nueva ofensiva. Según este informe, ocupar posiciones al otro lado del río Snagotsk abre un camino directo para las tropas rusas en Sverdlikov, uno de los centros logísticos claves para las unidades ucranianas. Según los analistas, el control de Sverdlikov será un logro más importante que la reciente pérdida de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los asentamientos de Lyumivoka y Selenyslyak, que se espera que la batalla por esta localidad sea una de las fases más intensas del conflicto, dada su importancia estratégica para ambos bandos. La situación también se estabiliza en otro sector del frente, en el distrito de Glukovsky, cerca del pueblo de Besioloye. Las unidades de artillería rusas y los operadores de vehículos aéreos no tripulados infligen golpes importantes al enemigo y llevan refuerzos ucranianos a medida que se acercan a la línea del frente. Según Podolyak, las acciones de las unidades rusas, según este informe que está entregando el observador militar, debilitaron significativamente las capacidades de la 95 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que aún no se han recuperado de las pérdidas de las batallas de agosto en la región de Kursk. Al sur de Sucha, las fuerzas rusas continúan atacando posiciones ucranianas en las zonas de Plekobo y Cerkasi en Konopelka. Aunque todavía no se han logrado avances significativos en el sector, la presión continúa y las Fuerzas Armadas rusas indican que el avance específico se está haciendo para asegurar puntos claves en este sector del frente. Mucha atención a esta información con respecto a lo que ha dicho en las últimas horas la Unión Europea, en que están estudiando la posibilidad de que se quiten todas las restricciones en referencia a la obstrucción que tiene las Fuerzas Armadas de Ucrania para que puedan tener el permiso total de atacar territorio ruso en lo que es su profundidad. Pues bien, según lo que ha dicho la Unión Europea, es que van a hacer todo lo posible para que se le otorguen todos los permisos y puedan atacar a Rusia. Escuchen bien lo que ha dicho en las últimas horas el funcionario de la Duma Estatal rusa. Y estamos hablando lo que habló el presidente de la Duma rusa, Vyacheslav Golodin. Literalmente dijo el legislador ruso que advierte que los ataques ucranianos contra Rusia, es decir, con armas de largo alcance, van a conducir a una guerra nuclear global. Sin contemplaciones, lo dijo. Según el diario Avia.pro, el presidente de la Duma rusa, Vyacheslav Golodin, ha señalado que los ataques ucranianos a Rusia con armas de occidente van a conducir a eso. A un ataque nuclear o a una guerra nuclear a nivel mundial. El anuncio se lleva a cabo, como se los vengo diciendo, después de que el Parlamento Europeo votó a favor de dejar que Kif golpee objetivos rusos con armas occidentales. Golodin advirtió que lo que el Parlamento Europeo estaba proponiendo llevaría a una guerra global con el uso de las armas nucleares. En múltiples ocasiones Rusia ha dicho o ha enarbolado o ha expresado la advertencia nuclear frente a las líneas rojas que Moscú había establecido y consistentemente Ucrania y Occidente han sobrepasado sin ejecutarse a cambio ninguna de las amenazas. Es lo que ha dicho en las últimas horas el funcionario de la Duma estatal que funge como el presidente de esta corporación allí en Rusia. ¿Hasta dónde irá el permiso y hasta dónde se tiene que esperar para que Rusia responda ante estas advertencias que ha hecho en las últimas horas? Vamos a esperar a ver porque esto lo estamos viendo que va de castaño a oscuro lo que está pasando a nivel mundial. La Unión Europea en las últimas horas añadiendo a lo que dijo de quitarle las restricciones para que Kiv pueda atacar a Rusia en su interior. Pues bien ha dicho la Unión Europea que enviará a Ucrania 160 millones de euros de activos rusos congelados. La suma de 160 millones de euros procedentes de los activos rusos congelados se destinarán a curir las necesidades humanitarias urgentes de Ucrania para este invierno. Ha dicho Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Rusia ha inutilizado unos 9 gigavatios de la infraestructura energética ucraniana, lo que según von der Leyen es el equivalente energético a los tres estados bálticos. Además de la inyección de financiamiento, la Unión Europea contribuirá a las reparaciones y a las exportaciones adicionales. La Agencia Internacional de la Energía ha dicho este jueves que Ucrania podría sufrir un déficit de 6 GB en este invierno debido al aumento de la demanda de la electricidad. En Lituania se está desmantelando una central de combustible que esté reconstruida en Ucrania, donde el 80% de las centrales térmicas del país han quedado destruidas. Un tercio de la energía hidroeléctrica ucraniana tampoco funciona. En las últimas horas, mucha atención porque Rusia afirma haber aumentado en 10 veces la producción de drones en medio de lo que es la invertencia que está haciendo el presidente de la Udma Estatal de Rusia. Estamos hablando de Víaz Elad Boludín y esto lo dice el presidente Putin, que ha revelado que Rusia va a aumentar la producción de drones hasta 10 veces para alcanzar una cifra récord de 1,4 millones este año y garantizar que sus fuerzas armadas logren la victoria en Ucrania. Añadió, en total son 140 mil vehículos aéreos no tripulados que se entregaron en 2023, afirmando al presidente ruso que quien reaccione más rápidamente a estas exigencias del campo de batalla, gana. Es lo que ha dicho Putin en las últimas horas, que también, mucha atención y esto es importante darlo a conocer, ha decretado el aumento de su ejército en 180 mil efectivos adicionales. El Ministerio de la Defensa del Reino Unido ha publicado su parte diario sobre la situación del frente ruso-ucraniano. El informe de inteligencia británico señala que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado el tercer decreto desde el inicio de la guerra para aumentar el tamaño de su ejército, esta vez con 180 mil efectivos adicionales. La cifra de soldados al servicio del Kremlin ascendería a un total de 1,5 millones con este decreto que entrará en vigor a partir de diciembre de 2024. Estas son imágenes que ha entregado el Ministerio de la Defensa de Rusia sobre el ataque con bomba aérea FAP-3000 a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Volshanks. El Ministerio de la Defensa de Rusia anunció el lanzamiento exitoso de ataques contra formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en varias direcciones. Según la información oficial, los ataques aéreos estaban dirigidos a las unidades de la 57 Brigada de Infantería Motorizada, la 36 Brigada de Infantería de la Marina y el quinto destacamento fronterizo del Servicio Fronterizo Ucraniano. La operación se llevó a cabo en el marco de los combates que se libran en los sectores claves del frente. En las imágenes se puede observar el momento del impacto de la bomba aérea rusa FAP-3000 con potente munición de alto poder destructivo que la utilizaron para destruir posiciones militares y fortificaciones ucranianas en la zona de combate. Según los militares, el uso de la FAP-3000 aseguró la reducción significativa de la efectividad de combate de las fuerzas ucranianas en estas áreas. La bomba FAP-3000 es una munición pesada no guiada que se utiliza para destruir objetos especialmente fortificados. El peso de la bomba aérea es de unas 3 toneladas, lo que permite causar graves daños dentro del radio de la explosión. Estos ataques se llevan a cabo a menudo para suprimir grandes concentraciones de equipo y mano de obra enemiga, así como para destruir las líneas fortificadas. De otro lado, las Fuerzas Armadas Rusas están avanzando en el distrito de Korenevsky, en la región de Kurgs. La situación en la dirección de Kurgs sigue siendo muy tensa. Según el corresponsal militar Yekbeni Lysitsyn, en el distrito de Glukhovsky, unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron otro ataque en el área de la aldea de Medvedevsky. Como resultado del ataque, los militares ucranianos anunciaron la captura de un pequeño punto fuerte, lo que en su opinión fue una victoria local en ese sector. Sin embargo, los combatientes rusos siguen ocupando posiciones claves y rechazando algunos avances de los ataques enemigos. Se están librando intensos combates, no solamente en Glukhovsky, sino que también en el distrito de Korenevsky, donde las tropas rusas están demostrando su avance con confiabilidad. En particular, las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia avanzaron en las zonas de las localidades de Radino, Inokainek, Epko y Darkino, consolidando su éxito en este sector del frente, donde ya habíamos dicho en minutos anteriores de este video sobre la liberación de estos asentamientos por parte de las fuerzas rusas. De otro lado, se habla que los drones lanzallamos ucranianos comenzaron a incendiar una zona en la región de Kurgs. En los últimos días se han vuelto frecuente los informes sobre el uso de drones con una mezcla de termita por parte del ejército ucraniano para atacar posiciones en la región de Kurgs a las fuerzas rusas. Según el canal Petrenko Telegram, estos ataques se llevan a cabo en el borde oriental del barranco de Berezovich, Yar, en el distrito de Korenevsky, a lo largo de las zonas forestales. Los expertos militares señalan que el objetivo de estas acciones pueden ser o provocar incendios a gran escala en la zona de combate y esto supone una grave advertencia ya que, dada las condiciones meteorológicas y la dirección del viento, el fuego podría extenderse rápidamente y alcanzar posiciones rusas. La mezcla de termitas utilizada en los drones tiene una alta temperatura de combustión y puede incendiar incluso objetos difíciles de inflamar, lo que lo hace especialmente peligroso en las zonas boscosas. También se habla que el uso de este tipo de drones genera preocupación ya que un fuego cerca del frente podría crear una situación incontrolable que afecte el curso de las hostilidades para las tropas rusas, en lo que dice el observador militar. Mucha atención porque el líder de Isbola, Hassan Nasrallah, prometió que el grupo chiita responderá a Israel por las explosiones de los dispositivos en todo el Líbano ocurrida los dos días anteriores. Los ataques de los dos últimos días recibirán un justo castigo, aseguró el líder del grupo libanés. El martes, después de la primera ola de detonaciones de busca de personas, Isbola ya manifestó que el país hebreo recibirá su retribución por esta agresión precaminosa. Pese a que el ataque israelí fue un golpe para Isbola, el grupo se ha vuelto más resuelto y más robusto, más firme, indicó Nasrallah. La resistencia de Líbano no dejará de apoyar a la resistencia de Gaza y Cisjordania y a todos los agraviados, afirmó. Al mismo tiempo, el líder de la agrupación aseveró que los altos cargos de Isbola no llevan localizadores de los modelos que explotaron, por lo cual la cúpula de la organización no se vio afectada y aseguró que la infraestructura tampoco se ha visto perjudicada. Nasrallah calificó las explosiones coordinadas de los dispositivos como una masacre y una declaración de guerra contra el pueblo libanés. En su discurso pronunciado este jueves, aseguró el número uno de la agrupación que Israel pretendía deliberadamente dar de baja a miles de personas en cuestiones de minutos. Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado este jueves que están llevando a cabo ataques aéreos masivos contra objetivos del grupo chiita Isbola en el sur del Líbano. La organización terrorista Isbola ha convertido el sur del Líbano en una zona de guerra y durante décadas ha armado las casas de los ciudadanos, ha acabado túneles debajo de ellas y ha utilizado como escudos humanos, afirmaron las FDI. De acuerdo con el organismo, el objetivo de los bombardeos consiste en eliminar las capacidades del grupo terrorista. Las FDI ahora están atacando objetivos de Isbola en el Líbano para dañar y destruir las capacidades terroristas, la infraestructura militar de la organización manifestó. Las FDI trabajan para crear seguridad en el norte que permita a los residentes regresar a sus hogares y lograr todos los demás objetivos de la guerra, concluyó el ejército. Previamente, se sabe que casas de la FDI realizaron un bombardeo nocturno contra instalaciones militares del grupo chiita en el sur del Líbano. Según detalló la institución militar, los ataques se efectuaron en las zonas de Chiine, Tayibe, Blida, Meis, El Jabal, en Aitarroum, en Farquela. Además, se atacó un distrito de armas de Isbola en el área de Qiam. Las FDI también informaron que su artillería atacó varios puntos en el sur del país árabe. Entre tanto, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Israel, Erci Halevi, aprobó este miércoles los planes defensivos y ofensivos para las tropas en el norte del país, en la frontera con Líbano. La nueva escalada tiene lugar tras las mortales explosiones de busca de personas que se produjeron en todo Líbano a lo largo de dos días consecutivos. Los estallidos dejaron más de 30 personas sin vida y miles de heridos. Isbola y las autoridades libanesas culpan a Israel por esta agresión criminal y el grupo chiita se comprometió a responder al ataque en las últimas horas.